Muy buenas noches, asturianos, asturianas y gentes del mundo que veis el pico, jugamos hoy por 2.150 euros que se disputan, a mi derecha, Marcos y Joaco, ellos son los tipos duros que no. No ha salido bien, yo quería decir los tipos duros que no, pero sí, los correcaleyes. Y a mi izquierda, Vicen y Pablo, ellos son los tritones. Arrancamos. Es que yo siempre que pino para vosotros es que tenéis una pinta de tipos duros. Somos unos ositos en el fondo. Somos unos ositos. Unos ositos amorosos. Impresionante, chicos. Lo que es impresionante también, progresión que habéis tenido en el pico. Y tuvisteis un primer programa un poquito accidentado. En el segundo ya fue... Tenemos el récord, creo, ¿no? No. Si es un récord, es empatado con varias personas. Le ha pasado a mucha gente. El segundo programa ya fue muchísimo mejor. Así que, ¿cómo va a ir el de hoy? Tercer programa... Vamos a por ellos otra vez. Son muy buenos contrincantes, es el problema. Y una cosa, ¿y cómo vais a por ellos? A todo trapo. Efectivamente. Suerte, chicos. Gracias. Hola, tritones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, muy bien. Bosnia, Herzegovina, keep calm and love Sarajevo. Mantén la cama y ama Sarajevo. Bueno, me imagino que esto tendrá una historia detrás. Ya te contaremos. Ya te contaremos. Sí que tiene, sí que tiene. ¿Sí? Muy guapa. ¿Ves? Aquí nada es casual. Todo está aquí. Todo, todo, todo tiene un sentido. Chicos, muchísima suerte. Muchas gracias. Esos tritones que ayer intentaron subir el pico y les fue muy bien, por cierto. Hoy vamos a subir la Torre Carnizoso. ¿Quién se va a enfrentar a la Torre Carnizoso? Joaco. Joaco está poniendo cara de dolor y negando. Ya le dije yo que tenía que enfrentarse a las primeras pruebas. Y Joaco, ¿tú qué opinas? Vale, anda. Sí, ¿no? Cuando manda patrón este de mar, ¿no manda marinero? ¿Qué vamos a hacer? Vale, pero escucha, te voy a tirar una a favor, Joaco. Esto computa con que algo le debes, ¿eh? Yo creo que le tienes que invitar a un tubo. No, ya, seguro. Eso yo lo tengo en cuenta. Sí que sí. Chicos, vosotros por aquí ya casi ni preguntan, ¿no? No, no falta preguntarse. Venga, pues con Pablo y con Joaco nos vamos directos a Por los Piemetrinos. Vamos a ver las imágenes del día de hoy. Qué bonita, qué preciosa que es la montaña asturiana. Vale, pues una de estas imágenes corresponde a la subida del día, que os recuerdo a los dos que era Torre Carnizoso. Decidme, ¿cuál de estos es la Torre Carnizoso? Pablo. La 1. No es la 1, rebote. La 3. Es la 3. Muy bien, Joaco. Hoy que ni siquiera has intentado pulsar, la has acertado. Es que un palabra me dio la pista. Un palabra te dio la pista. Uy, pues por favor, explícanoslo. Torre. Ah, Torre Carnizoso. Ah, pues mira, sí. Y tú ahí sin una torre. Pues sí, es verdad. No me di cuenta de la situación. Sí que es cierto, sí que es cierto. Muy bien pensado, y que sí. El número 1 era el Piku Motacetín y el 2, el Piku Cualmarce. Sí. El 3 correspondía a la subida de hoy. Qué ojo que tuviste, Joaco. Enhorabuena. Ya nos dirás dónde colocas el botiquín. Ah, quedó el botiquín. Uy, qué bueno. No lo tienes todavía. Tú elijas en qué prueba de lesguilando se coloca el botiquín. Escucha, tú has visto mucho el Piku, eh, Joaco. Se te nota... Me voy yo. Desde el grupo de montaña en Sidesa de Gijón nos han enviado esta foto tan chula de la Torre Carnizoso. Esta enorme montaña de unos 2.400 metrines de altitud se encuentra en los picos de Europa. Y si en el programa de hoy nuestros concursantes consiguen llevarse las perres del Piku, seguro que lo celebran con una gran parrillada de carne, pescado o marisco. Lo que quieran. Vale, Joaco. Ahora tienes que colocar el botiquín. ¿Dónde lo quieres colocar? ¿En qué ye, en esa suóname o en palabras prestoses? Eh... Es difícil. En esa suóname. En esa suóname. Sí. Ole, o sea, que te la juegas a la música. Sí, porque no estoy un poco... disperso ahora con la música. Bueno, pues venga, eh... Pero escucha, si estás... Debió ser el esfuerzo ayer con la gaita. Pero si estás disperso con la música y lo pones el botiquín ahí, significa que si aciertas la de la música, el botiquín te lo llevas tú. Pero si la fallas, el botiquín se lo lleva... Ah, ah, pero no me va a salvar el botiquín con la música. No te salva de nada. No tienes que conseguir. Entonces voy a repetir la pregunta. Joaco, ¿dónde quieres colocar el botiquín para que en aquel apartado en el que lo pongas, si lo adviertes, te lo lleves tú? Pista, ponlo en el que mejor se te dé. Eh... ¿Kellé? Esa suéname o palabras prestoses? Palabras prestoses. Venga, muy bien. Pues palabras prestoses. Botiquín en palabras prestoses y de momento jugamos un Kellé. Ah, vale. Ay, Joaco, que te voy a dar, te voy a dar. Quelle, temática fauna y flora. Y la pista número uno, por 320 metros, dice... Tiene branqueas y es de agua dulce. Pablo. Un salmón. No, rebote. Lucha. No. Pista número dos. La puedes encontrar en los embalses asturianos. La... femenino. Joaco. Carpa. ¡Bravo! ¡Olé, Joaco! ¡Olé, Joaco! ¡Enhorabuena! 300 metrazos. Ya, 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 ya. Si hubieras puesto aquí el botiquín, te lo llevarías. Pero lo pusiste en palabras prestoses. Pista número tres. Decían, no es autóctona, fue introducida en Asturias para fomentar la pesca deportiva. Pista número cuatro. En los países del este la cocinan en Nochebuena. Cinco. Tiene nombre de toldo, carpa o de tienda de campaña. Pista número seis. Si le quitas una R, podría ser la prenda preferida de Ramón García en Nochevieja. Ja, ja, ja. La capa. Está bueno, está bueno. Venga, esa suena. Me buscamos hoy título exacto de la canción o que cantéis un poquito. Y la pista número uno, pues, es musical. Así suena. Toca, toca tú. Suena un poco esto, eh, que la pongan un poco más. Nada, tiempo. Sí, lo sé. Pero bueno. Pista número dos. Rafael es incombustible. Tanto es así que ya ha anunciado su próximo concierto en Gijón para el mes que viene. Cuéntamelo. Escándalo. Escándalo. No es escándalo, rebote. A ver si era verdad que lo sabías. No. No lo sé. Ja, 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 ja. Me engañaste, eh. Hmm. Bueno, pues ya sabéis, pensad en canciones de Rafael. Y si no, pista número tres. Pues nada. Pista número cuatro. No es una de sus composiciones clásicas, es de mediados de los noventa. Pista número cinco. Música. Joaco, que tengo el corazón en carne viva. Olé. Pero eso no era de la pantstrings. Pero, Joaco, ¿qué te pasa a ti hoy, por favor? Qué maravilloso, ¿no? Muy bien. Es que no me sonaba a mí esa canción de Rafael. Me sonaba más de La Pantoja a una de estas. Bueno, pues era uno de estos clásicos que luego han versionado y reversionado un montón de artistas. Pero muy bien, muy bien. Ahí, en carne herida, di que sí. La pista número 6 decía, ¿cómo se te queda la herida cuando te arrancas una postilla? En carne herida. Correcto. Pero, ojo, comentario para los niños. Niños, dejaos las postillas en pan, no pasa nada. Eso se cae solo y cicatriza mucho mejor que si arrancamos la postilla. Venga, una última oportunidad de llevarse 320 metros y este súper botiquín. ¿Hace falta que explique cómo se lleva uno el botiquín, Joaco? Ya lo tienes claro. No, si la cierto la llevo, ¿no? Muy bien, perfectamente bien. Pista número 1. Esta palabra prestosa y es muy típica de guajes. Fuera de tiempo. Me engaña Pablo, me engaña Pablo porque levanta la mano para darle y luego empieza a pensar, 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 pensar y... Pista número 2. Esta palabra y es muy típica de guajes, sobre todo cuando van al patio del cole. Pista número 3. Acuto. No, rebote. Moyase. No. Ojito con adelantarse, que estáis ahí al límite, límite. Pista número 3. También de típica cuando cocinas. ¿Qué será, será? Pista número 4. También de típica cuando faes una reforma en casa. Pablo. Chapuciar. No, rebote. Pista número 5. Un verbo del que se aprovecha todo. Pablo. Engochear. No, rebote. Engochar. Efectivamente, la palabra es engochar. Engochar. No, no he cogido la forma exacta. El caso es que se la dejaste ahí, se la dejaste rebotando, pero claro, gochear no viene en el Daya. Lo que viene en el Daya es engochar. Sí, efectivamente, Marco, gracias a ti, Pablo. En fin. Pista número 6. Decía, como decimos en asturiano, ensuciar, engochar. Engochar. ¿Y cómo están los marcadores en este momento? Están diferentes a estos días. Joaco, 600 metros y un botiquín. ¿Qué onda? Pablo. ¿Cuántos? Alguno menos que... Menos que uno. Alguno menos que uno, sí. Bueno. Qué raro, ¿verdad, Pablo? Con lo que nos tienes acostumbrados. No, estoy en una táctica de instalación. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Pues ojito con lo que se viene, ¿eh? Ojito, que vamos al mirador. Marcos, ¿estarás contento? Sí, estoy contento. Están cambiando las cosas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Están contentos, y que sí. Y dicen, ¿tú vienes con mucha energía? Sí, pero perdonáremoslo. Bueno, hombre, un día más útil cualquiera. Correcto, claro. Claro, te lo perdonamos, ¿verdad, Pablo? Cómo no. Oye, chicos, ¿qué os parece si ahora me contáis, no? Eso que me prometisteis al inicio que me vayáis a contar. Empiezas. Bueno, pues, durante la guerra de Bosnia, en el infiesto organizó un convoy de ayuda humanitaria a un campo de refugiados que había en Eslovenia. Participó todo el consejo, colaborando cada uno con lo que pudo, se mandó un camión allí, y la gente que fue a entregar allí el material, pues vio en la situación que estaban los niños y organizaron, durante los veranos sucesivos, traer varios niños a Piloña, repartirlos por las casas de los pueblos, para que tuvieran una vida fuera de aquella barbaria que había allí. Sí, y entonces, bueno, empezamos a... Vicente, que se involucró mucho en el tema, empezamos a traer críos, yo tuve uno, que se llamaba Mirset, y él tuvo dos el primer año, y fueron viniendo años y tres años, y Vicente se involucró, hasta el punto que ya tiene casi la nacionalidad Bosnia. Oye, Bosnia, te he llamado. Bosnia, Vicente, ¿trajiste muchos niños al final? Sí, porque el proyecto duró como unos diez años, se creó una asociación que se llamaba Asociación Voces Infantiles, y el proyecto al final duró diez años, y durante esos diez años iban cambiando, y sí, en mi casa vendrían como diez, doce guajes tranquilamente. Oye, qué bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es la experiencia? ¿Logo tú mantienes contacto con esos niños? Sí, 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 yo sí. Yo tengo la fortuna de que voy cada año, un poquito más de cada año, suelo ir por allí, y mantengo contacto con muchísimos de los guajes que vienen aquí de vacaciones. De hecho, uno de ellos, Ado, aprendió hasta asturiano. ¿Eh, sí? Sí, sí, ahora asturiano, igual que lo hablamos en Inciestu, y con él más o menos tengo contacto siempre. Qué bueno, ¿y tú has aprendido Bosnia? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En serio? O sea, solo de traer... Sí, porque a partir del primer año se creó esa asociación, y más o menos estábamos muy involucrados, mi madre y yo, y tú había que hacer todo el papeleo. Y con el tema de simplificar el papeleo, ya al final lo hacíamos, bueno, hubo que aprender Bosnio. Y tocó mame. Y tocó te. Y tocó mame. Oye, ¿y puedes decirnos una frase en Bosnio? Sí, hombre, ¿qué quieres que te diga? Hombre, pues algo que te ha que ver con el Piku, ¿no? Pues cacolí e bieberg. Cacolí e bieberg. Berg. ¿Y qué significa? Qué bonito es el Piku. ¡Ay, qué bonito es el Piku! ¡Hombre! Oye, qué bonito es el Piku, pero sobre todo, qué bonito es poder sacar algo tan bello de un conflicto tan terrible como fue la guerra de Bosnia. Así que este aplauso que hemos hecho también para ellos y para la labor que hicisteis, claro que sí, cómo no. Bueno, quizás es un buen momento para hacer una invitación a todas aquellas personas que les apetezca traerse un niño en verano, quizás, pues no ahora de Bosnia, pero hay otras asociaciones que se traen niños de otras partes del mundo que lo necesitan. Así que, ya sabéis, poned en internet. Es incomiado el esfuerzo ese, eh. Sí, sí. Y tanto, y tanto. Bueno, pues supongo que te reporta muchas cosas buenas. Sí, 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 sí. Vale. Y ahora sí que sí pedimos música de despistas. Música de despizna. Uy, de despiznas. Ya no sé lo que digo. Vale, va para ti. Vicent, calendareando o electrizando. ¿Electrizando? Pues electrizando, dice así la pregunta. ¿De qué tipo de energía procede menos, menos electricidad en España? ¿De ciclo combinado o eólica? Menos. Menos. De ciclo combinado. Ay, no. Las centrales de ciclo combinado en España durante 2018, que es el último dato oficial que hay, produjeron 24,6 gigavatios de potencia. ¿De qué energía procede menos electricidad en España? ¿Eólica o solar fotovoltaica? Solar fotovoltaica. Muy bien. Los molinos de energía eólica en España durante 2018 produjeron 23,1 gigavatios de potencia. ¿De qué energía procede menos electricidad en España? ¿Solar fotovoltaica o nuclear? Nuclear. No. Las centrales nucleares en España durante 2018 produjeron 7,1 gigavatios de potencia. ¿De qué energía procede menos electricidad en España? ¿Solar fotovoltaica o hidráulica? Solar fotovoltaica. Muy bien. Las centrales hidráulicas en España durante 2018 produjeron 17 gigavatios de potencia. Y por último, ¿de qué energía procede menos electricidad en España? ¿Solar fotovoltaica o solar térmica? Solar térmica. Muy bien, muy bien. Las plantas solares fotovoltaicas en España durante 2018 produjeron 4,5 gigavatios de potencia. Y las solares térmicas produjeron 2,3 gigavatios de potencia. Parece que la tendencia ahora es cada vez usar energías más limpias para conservar este paraíso natural en el que vivimos, que es tan precioso. Yo creo que hay más nucleares. Como están teniendo a quitarlas... Lo que pasa es que también las nucleares son muy eficaces en términos energéticos. Entonces que una central nuclear, una sola, produce muchísima potencia. Segundo panel del Miradores, ¿te lo empiezas tú? Marcos, va para ti. Calendareando decía y dice así... ¿Qué rally asturiano se celebra antes en el calendario? ¿El rally de la Felguera o el rally Villa de Llanes? El rally de la Felguera. ¡Ay, no! El rally de la Felguera se celebrará este año el 9 de noviembre. Vicen, ¿qué rally asturiano se celebra antes en el calendario? ¿El rally Villa de Llanes o el rally Villa de Tineo? El Villa de Llanes. Pues no, el rally Villa de Llanes se celebrará este año los días 27 y 28 de septiembre. ¿Qué rally asturiano, Marcos, se celebra antes en el calendario? ¿El Villa de Tineo o el Princesa de Asturias? El Villa de Tineo. Muy bien, el rally Princesa de Asturias se celebrará este año los días 13 y 14 de septiembre. ¿Sois fans de los rallies? ¿Os gustan? Me gustan más el país Dakar, los rallies, más que eso. Vi algunos aquí en Asturias que son muchos, pero ahora soy amante del país Dakar. Más aventurero, más... Bueno, es que es otro nivel, ¿no? Otro nivel, sí. Hay más motos. Amigo, amigo, ahí estaba la cosa. Es un rally duro, sí. ¿Qué rally asturiano se celebra antes en el calendario? ¿El rally Villa de Tineo o el rally de la Espina? De la Espina. Muy bien, el rally Villa de Tineo se celebró este año el 6 de abril. Y por último, ¿qué rally asturiano se celebra antes en el calendario? ¿El rally de la Espina o el rally Cangas del Narcea? De la Espina. Muy bien. El rally de la Espina se celebró este año el 9 de marzo y el rally Cangas del Narcea se celebrará este año el 7 de diciembre. ¿Y cómo están los marcadores en este momento? Corre Calelles, mil metros y un botiquín. ¡Me caes la leche! ¡Todo rojo! Tritones, 200 metros. Tritones y sidrones. ¿Qué falta de rebar, eh? Escucha, vamos a repetir eso. Vamos a ayudarles entre todos, ¿vale? ¡Los tritones! ¡Tritones y sidrones! Así sí podemos pasar en condiciones a la siguiente prueba. Elijamos sobre. Me ha dado un derrame al ver este sobre. Vale, estos son tres ciudades, ¿vale? Me dicen por el pinga. Que además aquí iría un espacio. O sea, son... chunquín, chenay y hanzú. No sale fuera. Y sobre azul, negro. Muy fácil de pronunciar, muy cortito, muy bien. ¿Qué vais a elegir? Escojo, escojo, tú, tú. Hombre, ya que te costó tanto decirlo. Qué majo, Vicen. Escucha, ¿y qué pone en el sobre? Eh, fuf, chunquín, chenay y hanzú. Ah, que la devolví, pero... Habla bosnio y chino, ¿eh? No, no, ya he visto, he visto. Vale. Aquí un tres y un dos. Barajo y... Cogeis una y mostráis a cámara. Tres. Muy bien. Molto bene. Tres minutos tenéis para decir. Ciudades del mundo con más población que Madrid. Y aquí hay una pista o tres pistas. Sí, o sea, ya tenemos tres. Correcto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, no, nada. Pues que empiecen las apuestas. ¿Qué me decís, tritones? Tres. ¿Y qué me dicen los correcaleyes? Tengo para cinco ya. Bueno, bien. Cinco. Vamos a subir a siete. ¿Qué se ha venido arriba, Vicen? ¿Qué se ha venido arriba? Siete. Siete. Y por aquí... ¿Ocho? Ole. ¿Nueve? Tenemos nueve. Venga. Nueve. ¿Diez? Venga. ¿A tu trapo? Sí. ¿A tu trapo? Diez. Diez. Once. 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 Yo paso. Pasas. Pues venga. ¿Sí? ¿Pasáis? Pues nada, tritones. Once. Para ello tenéis tres minutos. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Quién va a ser el portavoz? Yo. Venga. Tres minutos, eh. Pues vuestro tiempo empieza ya. Diez estrés. Chungking. Chungking. Yo te lo dije. Chennai. Chennai. Y Gansou. Gansou. Vale. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Pekín. 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 Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Nueva Delhi. Nueva Delhi. Nueva Delhi. ¿Cuántos van? Van ocho. Van ocho. Ocho. Londres. 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 París. París. Ya está. Falta una. Diez. Falta una. Un aquí de Calcuta o algo de eso. Bombay. Calcuta. Tokio. Tokio. Pues chicos. No había botiquín en vuestro caso. Pero no es necesario. Son todas correctas. Enhorabuena. ¿Alguna más que podíais haber dicho? Por ejemplo. Por ejemplo. Buenos Aires. Por ejemplo. Por ejemplo. El Cairo. Nueva York. Estambul. Bueno. Pero bien. 11 fue una buena apuesta. Incluidas tres ciudades chinas impronunciables. Que eso tiene más mérito. Y esto nos deja a los marcadores tal que así. Nos los deja repletitos de metros. Porque Corre Calelles. Tenéis mil metros que son 50 segundos. Que son el doble de los que teníais ayer exactamente. Tal cual. Ole. Enhorabuena. Oye. Pero el trito se erra, ¿no? Lo siento que la noche. Pues los Corre Calelles. A totrapu. A totrapu. Ole. Vicen. Pablo. 700 metros salimos del atolladero. Son 35 segundos. Vale. Trito. Sí, 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 no, no. No, creo que si lo hacéis bien nos empezaríamos a asustar algún día. Ya vola mucho. Vuestro grito de guerra incluye dar un corazón al de al lado. Venga, que lo hacemos. Tal. En fin, pues con estos marcadores. Ahora aprovechar súper bien el tiempo. En la siguiente prueba. En el Despeñadero. ¿Listos Corre Calelles? Estamos. Venga, pues empezamos. Sin anestesia. Nuestro tiempo empieza ya. Sin él, come paparitos, yeyambión o nun come na. Nun come na. No, yeyambión. Oh. No. ¿Tritones? ¿Listos? Uh-huh. Pues... Tiempo. La técnica constructiva de la piedra seca se usó en toda Asturias. ¿Verdadero o falso? Falso. No. Vale. Verdadero. Ímpete. ¿Preparados, chicos? Y... Tiempo. En la técnica constructiva de la piedra seca se usa mortero, ¿verdadero o falso? Mortero. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Joder. No. ¿Qué ha sido eso, Joaco? ¿Qué pasó? Aterrízame, Joaco. Aterrízame, por Dios. En la técnica constructiva de la piedra se usa mortero, ¿verdadero o falso? Mortero. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pues no, mira. La técnica constructiva de la piedra seca se caracteriza por levantar lienzos de pared sin utilizar ningún tipo de mortero, aprovechando en su lugar el propio peso de la piedra para estabilizar y dotar de solidez al muro. Es que tuyo es el metal. Claro. No soy de la chispa. ¿Preparados, chicos? Ánimo, tritones. Y... Tiempo. ¿La Copa de Europa de Patinaje de Velocidad este año se celebró en Gijón o en Oviedo? En Gijón. Sí. ¿Quién es más viejo, una moza de la generación Z o un millennial? Una de las mozas de la generación Z. No. En la generación Z se incluye a la chavalería de 16 a 23 años y los millennials van de los 24 a los 38 millennials. ¿Algún millennial en la mesa? Yo, perdón. Esas palabras no me suenan, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Y en lo de millennial, sí, por lo menos, ¿no? Y la generación Z es ya de los súper, súper, súper jóvenes. Vamos, ¿preparados, chicos? Pues, tiempo. En Asturias se ofertan menos grados universitarios de Ciencias de la Salud o de Artes y Humanidades. Menos. Artes y Humanidades. No. Vale. El 14% de los estudios universitarios de grado en Asturias son de Ciencias de la Salud y el 15,8% de Artes y Humanidades. Estamos bordando, ¿no? Sí, estamos un poquito atascados en este despeñadero. Sí, sí, sí. A ver si desatascamos entre todos. Venga. A ver. Y tiempo. ¿A quiénes se convidaba con la garulla? ¿A los invitados de una boda o los que ayuden una es follaza? A los que ayuden una es follaza. Sí. Es la formación vegetal que domina en los montes de redes. Haya o roble. Haya. Sí. ¿Qué debes tirar al contenedor marrón? ¿Servilletas usadas o excrementos de animales? El marrón, excrementos de animales. No. Te pudo el color, dicen, pero no. El contenedor marrón es para reciclar desechos orgánicos, pero específicamente se especifica que no, que los excrementos de animales no vayan al contenedor marrón. ¿Preparados? Venga, ánimo, Joaco. Vuestro tiempo empieza ya. Los piollos se mueren si entran en contacto con agua clorada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No. ¿Qué son los pelallinos? ¿Un dulce o un plato salado? Un dulce. Sí. ¿De qué están hechos los pelallinos? ¿De galleta de avellana o de mazapán de almendra? Galletas de avellana. No. ¿Dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de invierno? ¿En Canadá o en Francia? En Canadá. No. ¿Qué yelergu? ¿La pocha del trigu o el mosico de la manzana? El mosico de la manzana. No, que Asturiano ha escrito el libro Una vuelta al mundo bajo cero. Vamos a callar. No ha habido tiempo para más. Nosotras camos un poquitín al final. Cachís. Y así está el cómputo de aciertos. Tenéis un acierto. Y tritones tenéis tres aciertos. Estuve muy raquíticos ese. Estuve sí. Estuvisteis muy modestos en el despeñadero. No seáis tímidos. Sí, sí. Bueno, hay más días que sandías. Y esto significa que los tritones, espero que después de esto hagáis bien el grito de guerra, hoy intentarán subir el pico. Los tritones y tritones. Bien, 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 bien. Pero también quiere decir que los Correca Leyes tienen un regalazo. Os va a encantar. El restaurante Doña Concha en pleno centro de Oviedo os invita a un menú degustación de seis platos por persona basado en su cocina de mercado a cargo del chef Miguel Álvarez de Labra. Entre otros platos tienen unas piruletas de cachopo que yo me muero por probar porque me encantan las piruletas y me encanta el cachopo pues una mezcla entre los dos. Cachopo con pinchado en un palo va a ser, ¿no? Claramente, sí. En fin, así que chicos disfrutadlo un montón. Doña Concha, saldréis allí fartucos. No nos mandéis fotos para no darnos envidia. Alguna caerá. Y ahora sí que sí, tritones, ¿preparados? Sí, preparados. Pues venga, a por el pico. 2.150 euros en juego y unos tritones muy dispuestos. ¿Vamos a saco, Paco? Vamos a saco, Paco. ¿Quién va a ser el portavoz? Yo. Venga, vuestro tiempo empieza ya. En Asturias, además de un señor de Corea, ¿qué es un coreanu? Un dulce. No. ¿De dónde tira el viento? De escuerna cabres. El sur. Del sur. ¿Cuál es el gentilicio oficial de los de Escudillero? Pichuetos. No. ¿Qué le falta al que tiene alopecia? Pelo. ¿Qué fiesta nació en 1905 para poner fin a los desencuentros de los ganaderos de ayer con los de caso? Fiesta de ayer y caso, a ver qué hay por ahí. La fiesta de los corderos. No. ¿Qué consejo asturiano se anuncia en su web como balcón al mar? Podéis hablar entre vosotros. ¿Con amor? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Cudillero? No. ¿Riva de Seiya? Elice. ¿Riva de Seiya? No. Florida. ¿Puede ser una península canadiense, un campesino o una raza de perro? Arrasca. No. ¿Los cabales canadiense canadiense? ¿Los canadiense? No. ¿Península canadiense, un campesino o una raza de perro? Y un campesino, sí. Pasamos, pero volveremos. ¿En qué concurso se entrega el premio Capuchón de Oro? A ver, mía, mía. ¿En qué concurso? ¿En el concurso de qué? Capuchones. El concurso de... Sí, de la champanada. ¿De qué provincia es originario el Melón de Oro? Madre. Murcia. Murcia. No. ¿Qué orquesta asturiana actuó con Falet en mayo en el Teatro Jovellanos? Tengo un amigo que trabajó en Asia de... ¿Asia? No, no sé. ¿Asia? No. Floridos, ¿eh? Algo más de 50 segundos, chicos. ¿A por cuál voy? Las nueve. Provincia. Venga. ¿De qué provincia es originario el Melón de Oro? De Almería. ¡No! De Valencia. El Lonteniente es un municipio valenciano donde se cultiva esta variedad de melón amarillo desde hace más de 700 años. Hoy nos lucimos, ¿eh? Hoy no era el día nuestro, ¿eh? Bueno, pues no ha sido el día, no pasa nada, no habrá otras oportunidades. Entonces, sí, creo. Sí. ¿Qué le falta al que tiene alopecia? Ah, claro. Sí, pero además, si estuviese a punto de acertar otra, que es ¿de dónde tira el viento de Escuernacabres? Del sureste. Ah, vale. Habéis dicho sur. Vale, vale, vale. Además de un señor de Corea que es un coreano, un pez. Un pez, vale. Un pez. El gentilicio oficial de los de Cudillero es Cudillerense. De hecho, los pisuetos... Sí que es verdad que todos popularmente los llamamos pisuetos a los de Cudillero, pero los pisuetos originalmente son de un barrio en concreto de Cudillero. Perdón a mi suegro y a mi suegra que son de Cudillero. Suegros, no le perdonéis. Un par de cachetes al llegar a casa. Cuando llegue allí. ¿Qué fiesta nació en 1905 para poner fin a los desencuentros entre los ganaderos de ayer y los de caso? La fiesta de los humanitarios. Ah, no. ¿Qué consejo asturiano se anuncia en su web como Balcón al Mar? Carabia. ¿Puede ser una península canadiense, un campesino, una raza de perro? El labrador. Labrador, joro. Vale, sí. Los bocados del cofrade es el concurso en el que se entrega el premio Capuchón de Oro y la orquesta asturiana que actuó con Falete es la orquesta de Cámara de Ciero el pasado mayo en el Teatro Jovenlanos. Casi, casi, casi. Algo de eso, sí. Chicos, no ha podido ser hoy, pero quién sabe mañana. Hasta mañana. Cámara de Cáceres. 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 Podemos ser hoy, pero quién sabe mañana. Adiós crees.